Hay más, miren, poca gente le está diciendo al pueblo la verdad, yo dije hace días que ya había una contraorden en cuanto a lo que es la deportación de Haitian, lo dije por las palabras del propio presidente de la república cuando dijo que sólo se iban a deportar los haitianos que estuvieran en la calle, o sea que ellos no van a ir a esos caseríos, a esos barrios que son de haitianos prácticamente, no van a ir a sacar los haitianos, que ellos solamente se van a llevar cuando encuentren haitianos en la calle se lo van a llevar, no van a hacer esfuerzo. Y ahí mismo comenzó a caer el plan de deportación. Ya hoy está la Dirección General de Migración informando que sólo deportó 15.500 haitianos en los primeros 15 días de noviembre. O sea, que en dos semanas estuvo deportando 15.000 y tantos haitianos, lo que no cumple con la cuota. Lo que no cumple con la cuota de 10.000 haitianos semanales que había planteado el gobierno de Luis Abinader. No se cumple con esa cuota. ¿Y por qué no se cumple con la cuota? Porque están, han bajado, porque han bajado la cantidad de haitianos que se deportan. ¿Y por qué han bajado? Bueno, eso sabrán ustedes porque yo no estaba ahí. Han bajado porque el presidente de la República, el presidente de ustedes y nosotros ya dio la contraorden. Lo que pasa es que él no la ha dado pública. Dio la contraorden, pero no la ha dado pública. Y al no darla pública, pues la situación sigue porque como en veremos. La realidad es que en los primeros 15 días solo se deportaron 15.500 haitianos. Esa es la realidad. En la continuación de sus acciones para reducir la presencia de extranjeros en condición irregular en el país, la Dirección de Migración deportó 15.500 haitianos en los primeros 15 días de noviembre y también tuvo éxito en la persecución de las redes de trata de personas que han convertido esta actividad en un lucrativo en el país. Desde el primero de octubre, cuando inició el plan de repatriación masiva, suman 55.723 los deportados en acciones realizadas por inspectores de migración y la colaboración y la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Desde el primero de octubre hasta la fecha se han detenido personas transportando extranjeros en condición irregular en territorio dominicano y con la colaboración del Ministerio Público, más de 30 han sido sometidos a los tribunales a los tribunales de justicia que han dictado medidas de coerción. La Dirección General de Migración informó además que continuará las reuniones iniciadas con diferentes sectores productivos para evaluar sus necesidades de mano de obra extranjera y definir las soluciones posibles siempre siguiendo las disposiciones de la Ley General de Migración. Las autoridades de migración y las unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que apoyan sus iniciativas para reducir la presencia de extranjeros en condición irregular en el país están actuando siempre respetando la integridad y los derechos humanos de los detenidos afirma la Dirección General de Migración. En todo esto señores que parece muy bonito lo que está informando Migración yo le estoy diciendo es en picada que venimos. Es una baja, es una baja lo que está mostrando el gobierno en lo que es la deportación de haitianos. Es una baja, lamentablemente es así. Están bajando las acciones en la Dirección General de Migración y haciendo reuniones para dar permiso y eso lo está confirmando la Dirección General de Migración. ¡Gracias!